Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, senador. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. El nuevo fiscal general de la República, Luis Melara, llegó temprano a las instalaciones de la institución que comandará por los próximos tres años. Melara dijo que espera seguir impulsando lo hecho por el exfiscal Douglas Meléndez. No hay duda que vamos a continuar el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora. Lo vamos a profundizar. Vamos a tratar de que la fiscalía siga modernizándose cada vez más y siga fortaleciéndose de una manera transparente, de una manera correcta y siempre con miras a solucionar los problemas de la ciudadanía. Luis Melara conoció su despacho y saludó a los empleados de las diferentes áreas de la fiscalía. El nuevo fiscal dijo que su nuevo cargo lo ve como un reto ambicioso. Una institución que debe de seguir adelante con su trabajo, que en lo personal es un reto sumamente ambicioso para que la fiscalía siga cumpliendo con su labor constitucional, tal como es velar por los intereses del Estado y de la sociedad. Finalmente Melara no quiso entrar en controversia con más declaraciones, ya que dijo que tiene que ponerse al día sobre cómo recibe la institución fiscal dejada por Douglas Meléndez para opinar sobre los temas de interés nacional. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de la prensagrafica.com.